¡Hola, hola! Bueno, seguimos en Vanaheim y ahora vamos a hacer los coleccionables del bosque oriental de Barry, que son un cofre de las Nornas, dos saberes, un cuervo de Odín y una cosa por descubrir, vale, estando aquí justamente en la entrada, donde aquí tenemos una pelea, vamos, lo vais a reconocer muy fácil, tenemos que tirar recto y meternos por este agujero de aquí. ¡Ven! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! Vale, y aquí, aquí tenemos un cofrecito para coger, ¿vale? Y si miramos para atrás, aquí en el hueco del árbol está el jodido cuervo que puede pasarse por alto porque está muy bien escondido el bicho. Venga, ahora, ya tenemos el cuervo, ahora, ya sabéis, estas zarzas o como las queráis llamar, tenemos que lanzar un sello con las flechas moradas y quemarlas, ¿vale? Ahí, ahí. Y ahora cogemos el cofrecito. Vale. Venga, y ahora continuamos por aquí. Si aquí tenemos dos caminos, el de la derecha y el de la izquierda. Bueno, pues vamos a tomar el de la izquierda. Aquí tenemos uno de los saberes, ¿vale? Y si continuamos por aquí, tenemos el cofre de las nornas. El cofre de las nornas es de estos de pala, ¿vale? Aquí mismo tenemos uno. A ver, P, F, C. La F está ahí. La P y la C es la que queda, ¿vale? Si volvemos por aquí, aquí tenemos esto. Tenemos el otro. Hay que quemar las hierbas. Vale. Y ahora sí podemos... A ver. ¿Se ha quitado? Sí, se ha quitado, ¿vale? Solo queda uno que nos tenemos que meter por aquí, por el huequecillo este. Y si miramos allí enfrente, lo veréis que está súper escondido el jodido. Vale. Eso es la N, no. Vale, ese es la C, creo. Ya tiene que estar abierto. Efectivamente. Pues ya está, ya estaría. Cofre de las nornas. Vida. Vale. Dos de cinco. Guay. Venga. Pues ahora sí, vamos por la derecha, que es por el camino que no hemos tomado. En la bifurcación, ¿veis? Por aquí. Nos vamos para arriba, otra vez para arriba. Y seguimos el camino. Vale. Llegamos aquí. Cruzamos por aquí. Y seguimos por aquí. Y seguimos por aquí. No, no, no hay nada. Vale. No. Eh. Estas plantas hay que ir y darle el hacha para congelarla y poder pasar con seguridad. Y ahora hacemos lo mismo aquí. Vale. Venga. Recogemos el hacha. Llegamos aquí. Y aquí nos encontramos con el último saber, que está aquí, en la pared esta. Apropiado. Vale. Y si las cuentas no fallan, ya tiene que estar todo. Porque, exactamente. Porque eso de por descubrir, ya sabéis que es cuando os paséis la historia, ¿vale? Pues nada, y ya estamos justitos para hacer los coleccionables de la aldea abandonada. Estamos aquí al pelete. Tenemos que seguir por ahí, para hacerlo de la aldea abandonada. Así que nada. Venga. Estos son los coleccionables de aquí. Jeje. Y sed muy buenos, chavales, hermanitas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau. 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 ¡Suscríbete!